Las empresas que no son exitosas, que no son capaces de contribuir al Estado, sencillamente elementos de cocina que causan 10 veces más muertos al año que ladrón. Yo voy a pedir una garantía, yo voy a pedir un estatuto de garantía a la ADC y a los militares. Nos hemos concentrado en proponer un sistema de pensiones que se base en la escalera de... Dígame, ¿en cuánto está la tasa de interés de sus tres créditos hipotecarios? No las conozco de memoria. Mire lo que pasa en otras partes del mundo, en Alemania hay jornada laboral incluso menor a las 36.